Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y cremente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en el redor. Miles y millones ante ti se mostran, tú que eras y eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver. Solo tú eres santo, como tú no hay otro, por nuestro amor, perfecto es tu poder. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y cremente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ¡Gracias por ver el video!